Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a poner cotas en 3D. Partimos de este escenario inicial donde tengo tres piezas en las que vamos a poner cotas de prueba para enseñaroslo. El plano de trabajo lo situamos sobre el plano XY y antes de empezar a cotar vamos a poner como texto, de tamaño del texto de la cota, pues un valor de 3 porque el de 0,2 que viene por defecto es muy pequeñito y las cotas no se ven. Así que vamos a empezar a cotar y empezamos por este prisma hexagonal, pues vamos a cotar uno de sus lados. Para ello le damos aquí al icono para cotar, seleccionamos el punto inicial, el punto final, ahora posicionamos la cota y ahí nos aparece. Pero fijaros, me dice que es de 10,00 milímetros, pero fijaros que es una cota muy fea. Vamos a ponerla un poquito más bonita, eso lo podemos hacer cambiando sus propiedades que las tenemos aquí a la izquierda. Vamos a quitarle por ejemplo los decimales, ya que mide 10, pues le quitamos los decimales. Vamos a quitarle las unidades, porque ocupa mucho, así que unidades fuera. Vamos a dar un poquito más de distancia aquí, para que haya una separación y quede esto más bonito. Vamos a poner una flecha. Definimos el tamaño de la cabeza de la flecha, 0,5, porque el que viene por defecto es muy pequeñito. Podemos poner puntos, pero vamos a poner una flecha. Y ahora vamos a poner las líneas laterales que me indican de dónde, qué son los puntos, cuáles son los puntos que estamos acotando. Vamos a ponerle 10. Y ahí tenemos ya una cota mucho más bonita. Vamos a seguir practicando. Vamos a poner ahora la cota que hay desde este punto a este otro punto. Pues lo mismo, le damos al icono de acotar, seleccionamos el punto inicial, seleccionamos el punto final, ponemos la cota ahí y ahora ya la ponemos bonita. Vamos a dejarla igual, pero esta vez dejamos las unidades. Le decimos que queremos una flecha. Vamos a poner un tamaño de 0,5. Le quitamos los decimales, dejamos las unidades. Le decimos que las líneas laterales sean, por ejemplo, de 30, para que lleguen hasta allí. Si le ponemos un número muy grande no pasa nada porque no traspasan. Y ahora le damos una distancia al texto de un milímetro para que quede más bonito. Pues vamos a seguir practicando, pero ahora con este objetivo vamos a poner sus tres cotas en el eje de las X, de las Ys y de las Zs. Empezamos por las X, que es un poco más de lo mismo. Siempre es igual, los dos puntos. Ahora vamos a poner unas flechas que miren hacia adentro, para que veáis distintas opciones que hay. Dejamos el mismo tamaño. Le ponemos unas flechas, pero ahora para que miren para adentro le damos a este atributo de flip arrows. Ahora está mirando hacia adentro. Dejamos, por ejemplo, un decimal, dejamos las unidades y le ponemos un espaciado de un milímetro. Y las líneas laterales también vamos a ponerlas. Diez. Ahora imaginaros que en esta cota, la del eje Y, pues no queremos poner una cota numérica, sino que lo que queremos poner es un texto. Porque luego ese texto, esa variable la definiremos en otro sitio de nuestra documentación. Así que ponemos la cota, por defecto nos sale numérica, pero si la queremos cambiar, cambiamos el texto aquí en override y vamos a escribir el que nosotros queramos. Por ejemplo, DI, que es la dimensión en I. Vamos a cambiar el espaciado para que quede más bonito. Y, bueno, en vez de poner una flecha, vamos a ponerle un círculo. Y las líneas exteriores no las vamos a poner. Ahora vamos a acotar este de aquí. Y para acotarlo tenemos que poner el plano de trabajo sobre esta cara. La ponemos ahí. Y ahora ya sí que podemos definir nuestra cota, como siempre. La ponemos aquí. La ponemos aquí. La movemos. Y ahí nos aparece. Ya no la pongo bonita, porque eso ya lo sabemos hacer. Pero lo que sí que voy a hacer es que le vamos a cambiar los colores. dándole aquí. Por ejemplo, vamos a ponerla azul. Vamos a ver ahora cómo podemos acotar este cilindro de aquí. La cara superior es una circunferencia y vamos a acotar su diámetro. Así que ponemos el plano de trabajo aquí. Le damos a la cota, como siempre. Pero ahora le damos aquí a esta tecla de Select Edge. seleccionamos la circunferencia. Y ahora aquí ya ponemos la cota diámetro. Y como siempre, la vamos a poner bonita. En este caso ponemos los valores de siempre. 0,5. Queremos que sean flechas. Le quitamos los decimales. Y le vamos a poner una distancia de un milímetro para que se separe. Vamos a acotar la altura. Pero fijaros, aquí el plano de trabajo lo tengo que poner vertical hacia arriba. Y aquí no tengo ninguna cara donde poderlo poner directamente. Así que lo que voy a hacer es que voy a utilizar un plano auxiliar con las multilíneas. Nos vamos aquí al modelo alámbrico. Y generamos este plano auxiliar dándole aquí. Dándole aquí. Aquí. Este va a ser nuestro plano. Ahora, el cilindro lo vamos a ocultar. Seleccionamos el plano. Ponemos el plano de trabajo en ese plano auxiliar. Y ahora aquí esto ya sí que lo podemos acotar. Le damos aquí al icono de las cotas. Lo ponemos por aquí. Y tiramos. Y ahora lo pondría bonito, pero ya no lo voy a hacer. Y ya por último, os voy a enseñar cómo acotar ángulos. Vamos a acotar los ángulos de este hexágono. Como siempre, colocamos primero el plano de trabajo ahí. Le damos al icono para acotar. Seleccionamos la primera arista. Ahí. Ahora, seleccionamos la segunda arista. Aquí. Y ahora aquí le ponemos donde queremos que esté el ángulo. Y esto ya lo pondríamos bonito, como siempre, quitándole los decimales, poniéndole un poquito más de espacio. Vamos a ponerle 0,5. Etcétera. Así que ya sabemos cómo realizar acotaciones. Pues ahora llega el momento de practicar. Así que os propongo, como ejercicio número uno, que acotéis el tetraedro que hicimos en el ejercicio pasado. Y es que pongáis las cotas de todas sus caras, para comprobar que todas son de 40, y para que aprendáis a poner cotas utilizando distintos planos de trabajo. Como ejercicio número dos, os propongo que acotéis esta pieza, que yo ya os lo doy inicialmente hecha. Es una pieza del Primbot Beetle. Pues os la doy sin cotas y vosotros acotáis distancias. No hace falta que acotéis absolutamente todo. Pero bueno, acotar algunas partes para practicar. Y como ejercicio número tres, pues os propongo que acotéis estas piezas de la pinza robótica. Y lo mismo. Estas son un ejemplo de unas cotas que yo he puesto, pero podéis acotar vosotros las que queráis. No está todo perfectamente acotado, pero bueno, está muy bien para practicar. Esto es todo. Desde Obijuan Academy. Que el software libre os acompañe. Para entonces. Bien.